Es el fin del camino, es Finisterra ¡Toma, los! ¡Horninist! ¡Horninist! Ayer como la nieve en la mar, las cosas ya no parecían igual La gente se olvidó de reír y al sol le cuesta tanto salir Hoy el confort no paró de llorar y el mundo al fin ha aprendido a cantar Las doce a las campanas despertó, la esperanza por cambio en de negocio cerró Grita el silencio al surroje, todo va mal, nada está bien Corre la estatua a evitar, que salpique el olvido, que moja el agua del mar Por fin te has decidido venir, he oído tanto hablar de ti En mis sueños te he visto llegar, en tus ojos veo el mar Desde hace siglos gobernas querido, en todas las armas y pocas han cedido Las más el reino de la noche ganan, las menos el reino del mar del olvido Si has aprendido la lección, si has observado como son Necesitan un líder obedecer, hagamos una coalición Cosmo un líder obedecer de Clear Laslo de Minder Ig happiness Cosmo un líder obedecer de Tres Cosmo un líder obedecer de closes En ellos he visto el miedo a la soledad Miedo a la muerte y el dolor al terminar de amar Hagamos un pacto a libre albedrío, déjalos Y yo les daré progreso, armamento y civilización Repartamos sus almas, el futuro es para mí Mientras tú utilizas tu iglesia, adormécelos Consumo, televisión, inflación, un nuevo orden de globalización Es mi regalo frente al ordenador Al otro lado te esperaré Al finis, al dera Al finis, al dera Al finis, al dera Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Déjame explicar, deja de oír, escúchame Parias del mundo, venid a la libertad Ahora empieza tu camino, solo tú eres el Señor de ti El progreso está en tu espíritu no en una ciudad Solo tú elige tu destino, solo tú decide invertir En tu espíritu no en una ciudad En tu espíritu no en una ciudad No creas en quien Desde un espíritu no en una ciudad Desde una sotana solo ver De gritos a quien convertir En vez de aprender de ellos a vivir Y el progreso está en tu espíritu no en una ciudad El progreso está en tu espíritu no en una ciudad No hay alguna ciudad Gracias por ver el video. 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 Gracias.